civiles y educativas que nos honran con su presencia. La Escuela Circular y el Cierro de la Nación de esta cabecera municipal en coordinación con las demás instituciones se han concluido hoy para recordar el 159 aniversario de nuestra patria chica, 159 aniversario de nuestro Estado de Guerrero. Daremos inicio con este acto, con los honores a la bandera, a cargo, acompañado por la banda de guerra de la Escuela Secundaria, así también como el izamiento y intonación del himno nacional a cargo del profesor Inocencia José Pacheco. Música ¡Gracias! 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 Para la creación del Estado de Guerrero, el Congreso Constituyente inició la discusión del artículo 24 de la ley fundamental llamada Acta Constitutiva y de reformas de los Estados Unidos Mexicanos, el 12 de mayo de 1847. Fueron los generales Juan L. Álvarez y Nicolás Bravo quienes tomaron la iniciativa de este similar proyecto y junto con algunos legisladores acordaron darle el nombre de Guerrero. Fue hasta el 27 de octubre de 1849 cuando el Presidente de la República de ese entonces General José Joaquín Herrera y mediante el decreto respectivo declaró la declaración del Estado de Guerrero. El decreto de elección se publicó en el periódico oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de diciembre de 1849. El escudo oficial del Estado de Guerrero fue diseñado por el mundialista mexicano Diego Vivera en el año 1913. Fue siendo Presidente de la República el General Álvaro Obregón y Ministro de Educación José Vasconcelos. El lema del Estado de Guerrero es la consigna que siempre han observado los guianos en los momentos difíciles. Mi patria es primero. Palabras con que rechazó don Vicente Guerrero el insulto que le ofrecía el Virrey español. Esta mañana nos convoca la celebración del 159 aniversario de la creación del Estado libre y soberano de Guerrero, nuestra identidad federativa. Pero lejos de limitarnos a recordar este importante efecto histórico, vale la pena detenernos a reflexionar sobre la situación política y social que vivían los guerrerenses de ese entonces y que motivó la iniciativa para el nacimiento de este Estado, que lleva orgullosamente el nombre, en honor desde luego, del consumador de la independencia de México, don Vicente Guerrero. Se refrende el compromiso de seguir sirviendo con humildad, con precisión, en la atención de los problemas, en los diversos contextos. Estamos en el sendero del proceso. Por ello no podemos desviar el camino, mantenernos con firmeza, engrandecer a nuestro Estado y que sirva este momento de reflexión para quien se diga guerrerense. Juventud de Atenambo, debemos ser juntos y triunfadores. Será lo mejor que heredemos a las futuras generaciones en el mejor tributo para los comendados en su vida en aras de una sociedad igualitaria, la que deseaba José María Morelos y Tabón, que como él y otros héroes, sellaron con sangre la independencia de México. Muchas gracias. 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 Escuela Primaria José Azonceros, que representa la región Tierra Paliente. Número tres, Escuela Primaria Marino Valera, que representa la región Norte. Número cuatro, el Centro de Integración Social Número 11, Coyotica, que representa la región Centro. Número cinco, el Centro de Niños de José Luis Sánchez Rodríguez, que representa la región Montaña Alta. Número seis, el Centro de Niños José María Marino Cicamón, que representa Costa Chica. Número siete, Coyote de Aguatilleres, que representa Costa Grande. Número ocho, la Escuela Secular del Tiempo de la Nación, que representa la región Montaña Baja.